El motivo que nos lleva a darle gracias a Dios, porque le damos gracias a Dios, porque nos dio alimento en la semana, porque nos trajo con bien, porque nos cuidó de todos los peligros. Este canto nos invita a pensar que le damos gracias a Dios por todo lo que hace por nosotros y porque Él dio su vida por nosotros. Jesús, te doy las gracias Por ser mi gran amigo Jesús, te doy las gracias Por darme tus cuidados Jesús, te doy las gracias Por ser mi Padre amado Jesús, te doy las gracias Por dar por mí tu vida Porque me has perdonado Por darme una esperanza Jesús, te doy las gracias Por lo que eres tú Bendice alma mía Y bendiga todo mi ser tu santo nombre Bendice alma mía Y no olvides Ninguno de sus beneficios Jesús, te doy las gracias Jesús, te doy las gracias Por ser mi Padre amado Jesús, te doy las gracias Jesús, te doy las gracias Por dar por mí tu vida Por dar por mí tu vida Porque me has perdonado Por darme una esperanza Jesús, te doy las gracias Jesús, te doy las gracias Por lo que eres tú Jesús, te doy las gracias Por lo que eres tú Amén Amén Una vez que hemos escuchado A nuestros hermanos Del grupo Shalom Les voy a invitar a todos A colocarnos en pie Para que podamos entonar Nuestro canto tema Todos de pie Vamos a entonar El canto tema Por favor Algunos quizás ya lo aprendimos Cantemos con gozo Esperando Después de esta noche Ser un vaso nuevo Yo quiero ser Yo quiero ser Ser un vaso nuevo Como hermano, hermano Yo quiero ser Señor amado Como el Padre, el Padre, tu Padre divina y hasta tuya, yo quiero ser, yo quiero ser más con Él. Yo quiero ser, Señor amado, como el Padre, el Padre, tu Padre divina y hasta tuya, yo quiero ser, yo quiero ser más con Él. Amén, pueden tomar asiento. Muy bien, ahora es el tiempo de nuestro pastor que tendrá el tema El secreto para vencer los malos hábitos. Pastor Miguel Alemán, es su tiempo. Bien, queridos amigos y hermanos, buenas noches a todos. Creo que no me escucharon bien, buenas noches. Nos da mucho gusto saludarles, desearles un feliz sábado. Este es un momento especial. Cuando el sol se oculta, el viernes por la tarde, Dios desciende con su pueblo. Porque hay un encuentro entre él y su pueblo que guarda el sábado. El día del Señor comienza. Durante esta semana, hemos tenido algunos temas de una serie que le hemos titulado Vive con Esperanza. El primer tema que tocamos fue Sanidad para el alma herida. Este lo tocamos el domingo. El miércoles hablamos un poquito acerca de cómo superar el fracaso. Y el tema de hoy le hemos titulado Cómo superar los malos hábitos o el secreto para superar los malos hábitos. Bien, permítanme introducir el tema de la siguiente manera. Ahora, hablemos primero un poquito acerca del poder de los hábitos. Permítanme ilustrar esto de la siguiente forma. Todos nosotros conocemos los elefantes. Los elefantes son las criaturas más poderosas que existen sobre la tierra. Son capaces de arrancar un árbol. Su fuerza es muy grande. Sin embargo, cuando nosotros los observamos en cautiverio, nos damos cuenta que los tienen sujetos a una de sus patas con una estaca muy pequeña y no la pueden arrancar. Y tienen fuerza suficiente para arrancarla y crear un caos si fuera posible, arrastrar un camión si fuera posible. Pero no lo hacen porque ese elefante cuando era bebé lo amarraron con una cadena o con una cuerda gruesa, lo ataron a la misma estaca que tiene allí y trató de zafarse. No pudo unos días, lo intentó. Después, su mente, ¿verdad? Su mente desarrolló el hábito de ya no intentarlo más. Y crece, se hace un gigante, tiene fuerza, pero él en su mente se ha creado un hábito que le impide tener libertad, ¿verdad? Y arrancar eso que está allí. A nosotros nos pasa igual, hermanos. Hay hábitos tan arraigados que nos tienen encadenados y que por años se han ido afirmando cada vez más, cada vez que los hacemos se afirman más en nuestra vida. Pero quiero decirles esta noche que no importa cuánto tiempo tenga usted con un mal hábito, Jesús es capaz de romper esas cadenas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es más, vamos a repetir este pasaje, porque es importante que nosotros tengamos claro esto. Vamos a repetirlo juntos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, hermanos. O sea que es posible superar cualquier mal hábito a través de Cristo Jesús. ¿Qué es un hábito? Bueno, desde la perspectiva psicológica, un hábito es cualquier comportamiento repetido regularmente que requiere de un pequeño o ningún raciocinio y es aprendido, más que innato. Cabe mencionar que para que un hábito se forme en una persona, debe practicarlo durante varias ocasiones. Así tanto el cuerpo como la mente se acostumbran a este hecho, a lo que el cuerpo va a realizar esto de manera común. Un hábito es algo que hacemos sin ni siquiera pensarlo. Es nuestro modo de conducta usual. Es un patrón de conducta adquirido mediante la repetición frecuente. Esto es un hábito. Bueno, son automáticos, son comportamientos aprendidos y son más duraderos si nosotros los aprendemos temprano en la vida. Los hábitos negativos se aprenden más fácilmente que los hábitos positivos. Por lo tanto, se requiere fuerza de voluntad para formular patrones para un nuevo hábito y para inhibir los patrones de hábitos antiguos. Entonces, estaba leyendo de una investigación que se hizo en relación con esto, una de las más recientes. Dice que en el cerebro existe una región que cambia cuando adquirimos un hábito determinado, que vuelve a cambiar cuando este hábito se abandona, pero que rápidamente se reactiva cuando algún elemento nos recuerda a la vieja costumbre abandonada. El cerebro almacena en su memoria la plantilla del hábito para reactivarla ante la más mínima señal. Quiere decir esto, entonces, que los hábitos no desaparecen. Los hábitos malos podemos suprimirlos o suplantarlos por un hábito positivo, nuevo, pero el hábito viejo, la plantilla, va a quedar en el cerebro y cuando nosotros nos exponemos a un medio, ¿verdad?, que es propicio para que el hábito antiguo vuelva a surgir, entonces el hábito antiguo surge, ¿verdad? Es interesante esto, ¿verdad? Bien, vamos a avanzar, porque el tiempo se va. No vamos a complicarnos con algunos conceptos psicológicos complicados, intentamos expigar algunos consejos prácticos, ¿verdad?, para esta parte. ¿Cómo vamos a romper un mal hábito? Número uno, sustituyendo el viejo hábito negativo por uno nuevo. Repetir el nuevo comportamiento constantemente. Separarse del estímulo que induce al viejo hábito. Fortalecer el proceso de habituación del nuevo hábito y si nosotros volvemos a caer en el hábito antiguo, imponernos algún castigo, ¿verdad?, para poder tomar con seriedad este asunto de fortalecer el nuevo hábito que estamos nosotros intentando, ¿verdad?, desarrollar en lugar del hábito antiguo. Bueno, vamos a avanzar, porque el tiempo se nos va. En el libro Camino a Cristo, en la página 48, dice que lo que necesitamos comprender es la verdadera fuerza de la voluntad. Todo depende de la acción correcta de la voluntad. Queridos, Dios puede fortalecer nuestra voluntad y ayudarnos para superar los malos hábitos que a nosotros nos afectan. Ahora, esto que estamos tocando es de la perspectiva psicológica. Cualquier psicólogo, esto es básico en psicología, cualquier psicólogo conoce el proceso, el desarrollo de los hábitos y también el proceso para superarlos. Hay una dimensión que la mayoría de los psicólogos no maneja y es la dimensión espiritual y tiene que ver también con el asunto de los malos hábitos, la dimensión espiritual de los malos hábitos. Permítame introducirlo de la siguiente manera. Hace muchos años, tal vez unos 20, yo era pastor ahí en el estado de Querétaro y recuerdo que un día llegó un joven llorando conmigo. Estaba terminando de predicar un sábado y me dijo, pastor, necesito que me ayude. Le dije, sí, ¿en qué puedo ayudarte? Me dijo, mi esposa me acaba de abandonar y cuando hay ese tipo de separaciones es normal que detrás de eso hubo alguna situación de crisis en la relación de pareja. Así es que yo hablé con el muchacho y le dije, mira, yo te voy a ayudar, voy a ir a hablar con tu esposa, para intentar de que regrese contigo, pero yo quiero que seas honesto conmigo, que me digas realmente qué pasó para poder ayudarte. Me dijo, mire, pastor, discutimos. Ella me levantó la voz, yo se la levanté más fuerte, ella me dio un empujón y yo le di unas cachetadas. Así que la, óigame. Y se fue y dijo que nunca iba a volver. Y me dijo, pastor, pero yo la quiero, me dijo. Bueno, yo no sabía el problema que me estaba metiendo, si no, no hubiera ido. Cuando yo llegué a la casa de la mamá de esa muchacha, la suegra estaba enojadísima. Así es que como yo era el intercesor o mediador, yo entré por delante. Así que el que entró por delante fue el que recibió a la señora aquella con maldiciones y cosas feas allí. Así es que, pues yo no sabía qué hacer realmente. No, la señora estaba muy molesta porque habían maltratado a su hija. Ya después sacó todo el bagaje de amargura que tenía y de rencor. Ya se calmó y me dijo lo siguiente la señora. Me dijo, usted va a ser responsable de lo que pase entre esta pareja si mi hija se va. Le dije, mire, yo soy responsable como pastor de apoyarles, de auxiliarles, ¿verdad? Pero no son niños. Ellos toman sus propias decisiones. Yo no puedo comprometerme a ser responsable de lo que pase. Yo soy responsable de aconsejarlos, de orientarlos, de ayudarlos hasta donde me lo permitan. Pero ellos ya son grandecitos, ya toman sus propias decisiones. De regreso yo me desquité un poco del individuo este. Le puse una buena regañada en el camino y lo comprometí para que él de ahora en adelante tratara a esa mujer como una reina. Porque las damas que se casan se casan para que los esposos las traten como una reina. ¿O no es así? Sí, no para que las maltraten. A menos que sean masoquistas, donen mal ahí, tengan algún desequilibrio, ¿verdad? Pero normalmente se casan para que las traten bien. Y eso espera una dama cuando se casa. Así que escuchen, varones, eso. Pues pasó como un mes. Al mes me vuelve a buscar y ahí viene otra vez y me dice, pastor, se acaba de ir mi esposa otra vez. Me acaba de abandonar. Ah, caray, le dije. Y ahora, ¿qué sucedió? Pues ahora discutimos, nos dijimos cosas feas. Ella me dio una cachetada a mí y yo le di unas patadas. Y ya se fue. Y me dijo, ¿y sabe qué? Pero yo la quiero mucho. Yo amo a esa mujer. Y le dije, si la amaran, no la tratarías así. Y entonces me dijo algo que me ayudó a entender lo que yo quiero presentar a continuación. Me dijo, pastor, yo me propongo ser bueno. Yo quiero ser diferente. Yo quiero tratarla como una reina. Pero ¿sabe qué pasa? Que cuanto más me propongo ser bueno, no puedo. Hay algo que yo no puedo controlar. Y entonces yo entendí dónde estaba el problema. ¿Saben dónde estaba el problema? Aquí. Era el mismo problema que tenía el apóstol Pablo y que tenemos todos los seres humanos que nacimos pecadores. Noten, por favor. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino ¿quién? ¿Quién dice allí? El pecado que mora en mí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El hombre que escribió esto fue uno de los hombres que han tenido una experiencia más profunda con Cristo Jesús. Y sin embargo, Pablo, en algunos momentos de su realidad como ser humano, dice que se proponía ser bueno y no podía porque el elemento del pecado que habitaba en él lo empujaba a hacer cosas que él no deseaba hacer. ¿Qué les parece? Es interesante este asunto, ¿no? Del pecado. Bueno, vamos a avanzar porque el tiempo se nos va. La palabra pecado deriva de algunas palabras griegas como amartía, que significa errar al blanco. La palabra pecado deriva de la palabra anomía. Esta es la más común que se usa para pecado, que significa infracción de la ley de Dios, violar algún mandamiento de la ley de Dios y paráptoma que significa resbalón o caída. Cuando nosotros pecamos, erramos al blanco, nos apartamos de la voluntad de Dios. Cuando nosotros pecamos, pasamos el límite entre lo bueno y lo malo. Pisoteamos, desobedecemos, infringimos algún mandamiento de la santa ley de Dios. y cuando nosotros pecamos, nos resbalamos o nos caemos. Sí, señores. Y el Señor Jesucristo, hablando de este asunto del pecado, dijo lo siguiente. Si me pasas el agua, por favor, amigo. Ok. Él dijo lo siguiente. Notemos, por favor, en San Juan 8, 34. Dice, Jesús respondió, os aseguro que todo el que hace pecado esclavo es de qué? Ah, hermano, esto que estamos tocando es muy serio. Ábrela. Esto que estamos tocando es muy serio, ¿saben? Cuando nosotros pecamos, nos estamos convirtiendo en esclavos de qué? Del pecado. El pecado nos convierte en esclavos. Por eso, muchas personas no podemos superar los malos hábitos que nos afectan o no pueden superar los malos hábitos. Porque el pecado, cada vez que lo cometemos, toma control de nuestra vida. Eso declara la palabra de Dios. Todo el que comete pecado se convierte en esclavo de qué? Esclavo del pecado. Sigamos leyendo. Dice la palabra de Dios así. Notemos, por favor. En cambio, dice Jesús, el que practica el pecado es de quién. Ok, yo quiero que notemos toda la interacción que hay entre el pecado, entre Satanás, el control que toma de la vida de los seres humanos. Dice Jesús, en cambio, el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. O sea, que detrás de ese elemento espiritual negativo que la Biblia define como pecado, hay alguien que está controlando los hilos. Se llama el diablo o Satanás. Eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? No lo estoy diciendo yo. Y esto es bastante serio. Y Jesús, intentando ilustrar esta realidad para que podamos nosotros entenderla, ahí en San Mateo 13, Él presentó una parábola. Dice que un padre escogió un padre de familia, escogió semilla selecta y dice que preparó el terreno y la sembró esa semilla de primera calidad. pero cuando la semilla nació, dice que junto junto con la buena semilla, la planta de la buena semilla, nació también la cizaña. Y entonces los siervos, dice San Mateo 13, 27, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? y Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Estoy leyendo el versículo 28, ¿verdad? San Mateo 13. Bueno, avancemos un poquito más. Entonces Jesús procedió a explicar este asunto de la parábola y sobre qué elemento giraba el problema. Bueno, Jesús dijo, un enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Y Él dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejad crecer juntos lo uno y lo otro hasta la ciega y al tiempo de la ciega yo diría a los cegadores arrancad primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla pero juntad el trigo en mi granero. Entonces Jesús respondió, el que siembra la semilla, la buena semilla es el hijo del hombre, o sea Jesús, el campo es el mundo la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno el enemigo que la sembró es el diablo y la ciega es el fin del mundo y los cegadores son los ángeles así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego así sucederá al fin de este mundo. Esa es la explicación de la parábola. Realmente que estaba diciendo Jesús que los seres humanos en este mundo estamos inmersos en medio somos protagonistas de un conflicto cósmico entre el bien y el mal hermano un conflicto entre el bien y el mal un conflicto un conflicto perdón entre la verdad y el error un conflicto entre Dios Satanás o el diablo verdad un conflicto entre el diablo y los hijos de Dios o sea la iglesia es interesante esto hermanos saben diariamente todos los días nosotros estamos expuestos a esta presión de este conflicto entre el bien y el mal el enemigo de Dios trata de tomar control de nuestra vida de todos los seres humanos a través del pecado si señores y todo el mundo es visitado por el enemigo y solo Dios puede librarnos de él verdad esto que estamos tocando es serio tiene que ver con realidades hermanos que están fuera del control nuestro por eso Pablo decía lo que no quiero hacer esto hago el hombre más bueno la mujer más buena en un momento de crisis trata en forma descomedida a la gente que más ama y a veces lastimamos herimos humillamos a la gente que más queremos o no es así si no le ha pasado a usted como padre como pareja como hijos verdad hay algo hermanos que no podemos controlar se llama pecado y en medio de ese conflicto tú y yo a veces somos víctimas de este problema como vamos a manejar esto porque tenemos que aprender desde la perspectiva bíblica como manejarlo al principio presentamos en la primera parte como manejar desde la perspectiva psicológica verdad un panorama de cómo manejar el asunto de los malos hábitos pero hay algo más grave todavía que de la perspectiva psicológica está el problema espiritual y es allí donde nosotros queremos esta noche profundizar un poquito vamos a avanzar Dios dice que no importa nuestra realidad Él dice que nos va a impartir una vida que yo les daré nueva vida una experiencia una manera diferente de qué de vivir eso dice Dios haré que cambien su manera de pensar porque el problema está donde yo no tuve tiempo de hablar como se fijan los hábitos en el cerebro como todo esto porque no tenemos tiempo eso requiere horas para poder explicar esas cosas verdad haré que cambien su manera de pensar y entonces dice Dios dejarán de ser tercos y testarudos pues yo haré que sean leales y que sean obedientes o sea que Dios quiere hacer qué cosa un milagro hermano o sea que para liberarnos del poder del pecado de nuestra vida requerimos de un milagro de parte de quién de parte de Dios lo bueno es que Dios ya prometió que quiere darnos nueva vida no es así lo bueno es que Dios anhela que tengamos una experiencia diferente y que seamos victoriosos sobre los malos hábitos en romanos 12 2 el mismo apóstol dice y no os conforméis a este mundo sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento o sea cambiar nuestra manera de pensar para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta en este pasaje hay dos palabras muy interesantes que son muy ricas en el idioma original que se escribieron verdad en el griego que se escribieron la palabra nos conforméis deriva del griego su chematizo que significa adaptarse que dice Dios no se conforme no se adapte eso es lo que está diciendo Dios no se adapten a los malos hábitos a las malas costumbres que existen en el mundo eso es lo que Dios está diciendo ustedes tienen que vivir diferente y después dice si no transformaos de la palabra metamorfó que significa cambiar o transformar en lugar de adaptarse a las malas costumbres que el mundo tiene ustedes tienen que transformarse tienen que cambiar tienen que ser diferentes eso dice la palabra de Dios de esta palabra deriva lo que nosotros conocemos como metamorfosis verdad conocemos bien aquí están los pasos básicos por ejemplo aquí vemos la etapa de la oruga después como se mete a la cristal y finalmente como sale la mariposa saben es interesante cuando uno analiza esto todo lo que hay de fondo a mi me tocó conocer yo vengo del medio rural allá en el sur de Veracruz y yo recuerdo que yo veía este proceso en el rancho de mis abuelos me gustaba ver primero veía yo las orugas las orugas no vuelan yo nunca he visto volar una oruga las orugas se arrastran no es así se arrastran como que reptan así y de que se alimentan las orugas de hojas o no es así si así las mariposas no se arrastran que hacen las mariposas vuelan si de que se alimentan las mariposas de miel del néctar que hay en las flores se dan cuenta o sea que hay un cambio como el que Dios dice en Romanos 12 2 un cambio a una a un nivel superior de vida eso es lo que Dios quiere que nos es eating ργa eso es lo que Dios que Dios de vida que Dios que Dios